¡Suscríbete al canal! 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 La familia Bernal Andrés Vargas Arriba, Circa Marca, Ayacucho ¿Dónde están los ayacuchanos? Arriba, Ayacucho, 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 Ayacucho ¡Guau! Y la generoma emotiva, Cazú ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están Isidro Taife? ¡Guau! ¡Dale, dale! ¡Master Fox! ¡Mamá Ricardo García! ¡Tiene una cajita con bastante cariño! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Salud, salud! ¡Con vencí a ver! Manuel Luis, John Vicente, Isidro, Edson Katy, Sofía, Rosa, Teresa Jessica, para Carmen Gispe ¡Ahí están Nelly! ¡Dale, dale! Tulio Segura Con Axo Y mi esposa, ¿no? ¡Sigue, sigue! Oye, Leoncio, Atoici Y toda la mancha chelera Felicidad Marisol ¡Eso! Joel, Osvaldo, Reina, Toni, Franklin, Embraín, Norma, Mendoza, Convención Hebrero ¡Ay, Agucho! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, caja chela! ¡Eso!